Mi nombre es Fernando Rey Medrano López, tengo 19 años, actualmente estudio la carrera de contador público en la Universidad Metropolitana de Monterrey, actualmente estoy en una empresa que es Caja Buenos Aires, es una cooperativa de ahorro y préstamo, el puesto que tengo ahorita es auxiliar de archivo, más que nada en el resguardo de pagarés, captura de datos y en el archivo en general. Para algún puesto puedo aportar lo que es mis conocimientos de contabilidad ya que en la preparatoria estudié como técnico en contabilidad, la Caja Buenos Aires es mi primer empleo y tengo muchas ganas de superarme, salir adelante y tener mucho éxito en la vida. Muchas gracias por su atención.